Las medidas para evitar el ingreso de personas infectadas con coronavirus continúan. El presidente Nayib Bukele ordenó a través de su cuenta de Twitter a Migración Extranjería la prohibición de ingreso de personas provenientes de España, ya que es el séptimo país con más casos de coronavirus en el mundo. La prohibición se suma a la de China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia y Alemania, e incluye a personas que hayan estado en tránsito por España. Para los salvadoreños y diplomáticos que llegan al país, la entrada está permitida luego de pasar por una cuarentena de 30 días. Además anunció que harán dos excepciones. Una, contingentes de soldados españoles que se reúnen con las tropas salvadoreñas en el Íbano. Dos, contingentes de médicos que vendrán a operar salvadoreños. Ambos se aislarán mientras se hacen las pruebas de coronavirus, hasta descartar que sean portadores. El mandatario aseguró que la excepción no se puede hacer con todos, ya que mermaría nuestra existencia de pruebas de laboratorio de coronavirus. El presidente dijo entender las molestias y el impacto económico que tendrá dicha medida, incluyendo la posible pérdida de una aerolínea, pero manifestó que la prioridad es la salud de la población. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.